El mundo del fútbol se mueve de una manera frenética, eso ya nos ha quedado bastante claro. Si no te salen los resultados, en unas semanas pueden venir cambios repentinos y es lo que le ha pasado al Chelsea. Después de un arranque de temporada titubeante en la Premier League y de perder en la primera jornada de Champions, el Chelsea despidió a Thomas Tuchel y solo unos días después ya han presentado a su sustituto. El elegido para el cargo es el ya ex técnico de Brighton, Graham Potter, por el cual el Chelsea desembolsó la tremenda cantidad de 22 millones de libras esterlinas al Brighton para lograr su salida y la de todo su staff. De esta manera, Potter es el elegido para sustituir a Thomas Tuchel y deja el proyecto de Brighton que había arrancado muy bien en la Premier. El estratega ya estuvo en los campos de entrenamiento del Chelsea, fue presentado ante la plantilla, dirigió su primer entrenamiento y por supuesto ya se ha sentado en su nuevo despacho. El debut del nuevo entrenador con el Chelsea será en la Champions League, donde recibirán al Salzburgo. Todo esto está pasando a menos de una semana del despido de Tuchel, quien ha querido mandar recién una carta de agradecimiento al Chelsea. Estoy devastado porque mi tiempo en el Chelsea ha llegado a su fin. Este es un club en el que me sentí como en casa, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchas gracias a todo el personal, a los jugadores y los seguidores por hacerme sentir bienvenido desde el principio. El orgullo y la alegría que sentí al ayudar al equipo a ganar la Champions League y el Mundial de Clubes se quedarán conmigo para siempre. A pesar de lo difícil que ha sido su salida, Tuchel solo tiene palabras de agradecimiento para el Chelsea con quien alcanzó la gloria de la Liga de Campeones. Felicidad absoluta para Potter y tristeza profunda para Tuchel ahora mismo. Gracias. Gracias.